Vamos a repasar lo más importante del ámbito internacional en las últimas horas y vamos a comenzar hablando del Papa Francisco porque reveló y afirmó algo que obviamente llama la atención a nivel mundial y esto lo hace en el documental Francesco que está siendo presentado en el Festival de Cines de Roma. Vean ustedes, el Papa Francisco afirmó que respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez. Las declaraciones del sumo pontífice representan un cambio drástico en la postura del Vaticano respecto a este tema. Las palabras del sumo pontífice se recogen además en un fragmento del documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGBT. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso, dijo el Papa. Sostuvo, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente y agregó, yo defendí eso. Vamos a ir a España ahora para hablar de la situación del coronavirus porque atención, el gobierno español está analizando la posibilidad de imitar a Francia con toques de queda en la noche en todo el territorio nacional para frenar el avance del coronavirus. Una medida que podría solicitar de manera inicial Madrid, que es una de las regiones españolas más afectadas con 1.358 nuevos contagios por delante de Aragón, País Vasco y Navarra. España notifica este martes 13.873 nuevos contagios y otros 218 fallecimientos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días, casos por 100.000 habitantes, es de 322,94 en el conjunto del país. En Estados Unidos se preparan para el nuevo debate entre Joe Biden y Donald Trump. Este va a ser mañana jueves. Y atención con esta medida que se anunció por parte de quienes están al frente de la organización del encuentro entre los candidatos a la elección del próximo 3 de noviembre. Se dijo que los micrófonos van a estar silenciados para el que no haga uso de la palabra para evitar que se repita el caos del primero. Trump cuestionó las nuevas normas y denunció la parcialidad de la Comisión de Debates Presidenciales responsable de organizar el acto, asegurando que no son buenas personas y que no hay nada justo en el nuevo modo de debatir acordado. Silenciar el micrófono durante cada exposición es no garantía, sin embargo, de que las réplicas y contrarréplicas con el micrófono abierto no se conviertan de nuevo en una situación sin posibilidad de control, es lo que dice Trump, que no está de acuerdo con esta medida. Y vamos a repasar ahora lo que pasó con un buque venezolano en el Caribe. Ustedes están viendo allí la imagen. Estamos hablando de que este buque se hunde con un millón de barriles de petróleo, lo que podría causar un desastre ambiental. Grupos ambientalistas señalaron esta semana su preocupación por el derrame de crudo a bordo de la instalación petrolera que se llama Navarima.